Buenos días amigos de Central, nos encontramos en esta mañana en frente de las instalaciones de la UTLAB donde pues estamos revisando la situación que guarda el plantel ya casi una semana de que se realizó este plantón también ya algunos días desde que se llevó a cabo el pasado viernes la protesta en el centro histórico de Puebla en el Zócalo donde pues los alumnos exigen que se restituyan las labores semipresenciales tanto académicas como administrativas y que se devuelvan las instalaciones de manera jurídica al anterior patronato encabezado por Margarita de Landa entonces miren la situación aquí es que actualmente pues estos alumnos y docentes se resisten a dejar las instalaciones porque ellos acusan que quieren, bueno más bien señalan que quieren una entrega formal de las instalaciones esto cuando ayer uno de los rectores del patronato colocado por el gobierno estatal Armando Ríos Piter pues presentó su renuncia como rector de esta institución señalando que no quiere inmiscuirse en este conflicto más no quiere que pues este conflicto dentro de la universidad se alargue mientras evidentemente se lleva a cabo el litigio por el asunto de desvío de recursos dentro de la fundación Jenkins entre tanto pues una de las exigencias de los alumnos era que este rector, este Armando Ríos Piter del patronato al que califican como espurio pues saliera de la posición y se permitiera el ingreso más bien la restitución del anterior patronato donde ellos pues es donde señalan que este patronato es el legítimo debido a que pues evidentemente es el que ha estado desde el inicio de las funciones de esta universidad como pueden observar la situación se mantiene tranquila esto que están observando en estos momentos es el área donde algunos docentes solidarios con esta situación están realizando clases virtuales evidentemente en una manera de protesta desde aquí se conectan en sus computadoras allá pueden observar a una docente realizando sus labores académicas las mismas estaciones de este lado y pues hasta ahorita los alumnos no han bajado no han salido a sus clases si pueden observar hacia el fondo se encuentra uno de los plantones que es donde exactamente están durmiendo donde se están pernoctando los alumnos que mantienen aquí el plantón en guardias hay que resaltar que esta zona, esta parte de la recta Cholula para ingresar se encuentra cerrada hay que resaltar la recta Cholula se encuentra abierta sin embargo esta desviación para acercarse a la universidad es la que se encuentra bloqueada los alumnos insisten en que se mantendrán aquí hasta que no ocurra la entrega formal sobre todo la entrega legal de las instalaciones mientras se lleva a cabo el litigio de la fundación Jenkins la rectora Anaya como ayer les adelantamos en central podrá ahora solicitar ante un juez de Puebla la restitución, la entrega de las instalaciones con todo el inmobiliario que involucra tras la renuncia de Armando Rispite y de que el patronato pues cedió reconoció que podía el anterior obtener pues el uso, el control de las instalaciones mientras se lleva a cabo el litigio de la fundación que hay que resaltarlo, podría durar meses o incluso años al ser un conflicto demasiado complicado por el desvío de recursos por parte de integrantes de la familia de esta fundación hacia distintos paraísos fiscales como Panamá estamos hablando de que se estima un desvío de alrededor de 720 millones de dólares y pues al tratarse de un conflicto relacionado a la fundación Jenkins las propiedades de la misma todos los recursos de la misma fundación entre ellos la UDLAP se encuentran dentro de este problema del litigio legal que ha sido la situación que desencadenó el conflicto que aquí vemos en estos momentos pues hace medio año mientras se llevaba a cabo este litigio el gobierno estatal designó a un patronato que llamarían provisional para mantener el control de las instalaciones dentro y de la vida educativa en la UDLAP lo que desató pues la molestia del actual patronato hubo dos patronatos al mismo tiempo y es una situación que ha derivado pues en el cierre en el cierre de aquí de las instalaciones que hay que resaltarlas desde octubre se liberaron sin embargo no existen actividades al interior debido a esta pues evidente pugna entre los patronatos entonces la exigencia de los estudiantes es básicamente que se restituya al anterior patronato encabezado por Margarita Fernanda Jenkins y donde se encuentra la rectora Anaya que ejercía como rectora interina cuando Armando Ríos Piter se encontraba a la cabeza quien como ya adelantamos renunció ayer hay que señalar que ya se aproxima una semana desde esta toma desde este plantón que se está llevando a cabo en este lugar recordemos que en los primeros tres días hubo bloqueos en la recta Cholula también en un tramo de periférico ecológico situación que pues levantó evidentemente la molestia de los automovilistas posteriormente el pasado viernes se llevó a cabo una manifestación partieron desde las instalaciones de aquí de la Outlab y llegaron hasta el Zócalo de Puebla estamos hablando de un recorrido que duró entre dos y tres horas para quienes acaban de conectar les indicamos que nos encontramos en este momento frente a las instalaciones de la Outlab donde se encuentra el plantón de estudiantes y de algunos docentes quienes exigen la restitución de la vida académica es decir que las instalaciones vuelvan al anterior patronato todo el inmobiliario y con ello se regrese a las clases presenciales y también a las labores administrativas esta exigencia la sostienen aún pese a que el rector del patronato colocado por el gobierno estatal Armando Ríos Piter pues presentó su renuncia en dicho cargo por la tarde de ayer los alumnos hace rato los alumnos docentes a los que entrevistamos nos señalaron que esa situación prácticamente no cambia la situación dado que su exigencia es la restitución de las instalaciones al viejo patronato mientras se lleva a cabo mientras hay una resolución sobre el litigio de los Jenkins y también de esa manera en central adelantamos ayer que pues en entrevista con el patronato histórico de la UTLAB ellos señalan que ahora podrán solicitar ante un juez estatal la devolución formal de las instalaciones ante la renuncia de Armando Ríos Piter y reconocimiento del anterior patronato del que llaman el patronato histórico entonces pues estamos en vísperas de que posiblemente el patronato histórico ya solicite esta devolución formal ante un juez y pues esperará a que haya una resolución para que los estudiantes puedan volver a las instalaciones y se levante este plantón según lo que los propios alumnos nos han dicho hasta este momento de esa manera amigos de central sigan andando en nuestras redes sociales de toda esta situación que ocurra en el largo de las semanas de los días con el UTLAB pues ya estamos en lo que se vislumbra como un posible cierre a una parte de este conflicto que es el regreso de las instalaciones al viejo patronato y que los alumnos puedan volver a la vida académica también uno de los señalamientos o de las urgencias para llevar a cabo ya esta devolución es que señalan que el prestigio de la universidad considerada como una de las mejores de Latinoamérica está en riesgo esto por distintos motivos uno porque la calidad académica se ve mermada con las clases a distancia habiendo licenciaturas como en el caso de medicina que requieren de actividades presenciales para su desarrollo lo cual pues evidentemente se ve impedido también porque pues la falta de actividades todo este conflicto de la UTLAB genera que se pueda ver una baja en la matrícula una que ya empezó a suceder pues incluso hay alumnos hay padres que prefieren buscar otra institución dada la inestabilidad que ocurre en este momento situación que evidentemente les afecta otra más es que la actividad económica en los alrededores de San Pedro y San Andrés Cholula también ha sido detenida debido a que los alumnos que la mayoría foráneos no vienen por las clases a distancia es decir no rentan no consumen en la localidad y pues es una pérdida de una derrama económica muy importante que ayer el diputado Rafael Micalco del PAN expuso que era de alrededor de 230 millones de pesos por año sin más amigos estén pendientes de nuestras redes sociales estamos en Twitter en Facebook en Instagram en TikTok en Telegram también podrán recibir nuestros boletines informativos donde les estaremos indicando cada uno de los pasos que suceda también si se va a presentar la petición ante un juez para la devolución de las instalaciones o si hay un cambio en las decisiones de los alumnos y los docentes que mantienen el paro y quienes apoyan al anterior patronato sigan al pendiente de nuestras redes donde les estaremos informando minuto a minuto de lo que suceda tanto aquí como en otros de los acontecimientos de Puebla sin más soy Brian Rivera González reportero de Central hasta la próxima ¡Gracias!